En su segundo día por Quintana Roo, el petista Gerardo Fernández de Oroña se lanzó contra Xochitl Gálvez y contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Yo le agradezco mucho a Alejandro Moreno, que ya casi acaba con el PRI. Han perdido todas las gubernaturas que tenían. Se quedaron sin nada. La oposición tenía 42 aspirantes. Ni echándolos en una licuadora salía uno bueno. Ahora ya inventaron una figura que dicen que salió del corazón del pueblo.